Te adoraré, te adoraré, te adoraré Todas las veces que quieras oírme, te adoraré Dile te amaré, te amaré, te amaré Todas las veces que quieras oírme, te amaré Te serviré, te serviré, te serviré Todas las veces que quieras oírme, te serviré Te alabaré, te alabaré Todas las veces que quieras oírme, te alabaré Díselo una vez más Te alabaré, te alabaré Todas las veces que quieras oírme, te alabaré Todas las veces que quieras oírme, te alabaré Todas las veces que quieras oírme, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaremos a ti Señor Mientras tengamos vida, te alabaré Te alabaremos mientras que podamos respirar Te alabaremos Señor Mientras pueda respirar Te alabaré Señor Dice tu palabra Todo lo que respire Alabe a Jehová Aleluya Aleluya Cuando se alaba Aleluya Toda la gloria es para el Rey de Reyes Y Señor de señores Gloria a Dios Dale fuertes palmas a Él Aleluya Santo, santo Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Todos los libres alaben al Señor con todo su corazón Tú eres que nos libera Tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vivimos hoy Tu nombre Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy ¿Cuántos somos libres? Tú eres que nos libera Eres la luz Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Cantamos Para exaltar Para exaltar Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aven esas palmas! ¡Hosana! 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 Rey, y a su nombre Levantamos un clamor, por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos re-revolución Que el cielo se partan dos, inúdanos En el desierto brote en ríos, vida sopla hoy Osana al Rey de salvación, osana al Dios Santísimo Osana Jesucristo, Jesucristo eres Osana Rey de salvación, osana al Dios Santísimo Osana Jesucristo, Jesucristo eres Él es el Rey de la Tierra Él es el Rey del Universo Y como no es, no hay nadie más Aleluya Alábales Vamos al silencio Osana, 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 osana al Rey Díselo Osana, 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 osana al Rey Vamos con todas las fuerzas Osana, osana, osana al Rey Una vez más Osana, osana, osana al Rey Osana al Rey de salvación, osana al Dios Santísimo Osana, osana, osana al Rey de salvación, osana al Dios Santísimo Osana, Jesucristo, Jesucristo eres Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre Y la iglesia dice No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Toda rodilla Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre Confésalo Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Y a su nombre Y a su nombre Aleluya 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 Te alabamos por siempre a Ti Oh Padre Tú eres amoroso con nosotros Tú eres mi discurdioso Padre Un Dios lleno de misericordia Un Dios tan bueno con nosotros A pesar de ser como somos Tú nos amas Padre Oh Señor Jesús Padre de misericordia Muéstrate hoy a mí Padre de misericordia Padre de misericordia Padre de misericordia anden Padre de misericordia Podrán de misericordia Padre Ramírez Dios, Dios, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar solo a ti, te quiero adorar porque solo tú eres mi Dios. Dios, Dios, quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios, Padre de misericordia, confiésalo, dile, muéstrate hoy a mí. Pues me quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, yo quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, adorar ahí en su lugar, no importa dónde estés en este momento, dile, porque solo tú eres Dios. Dios, quiero exaltar tu nombre, quiero exaltarte Señor, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dios, 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 quiero exaltar tu nombre. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres mi Dios. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor. Eres grande, Señor, tú eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande, Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serás. Señor, díselo, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Dile, Señor, Señor, tú eres alto, más que las nubes. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, Señor, tú eres alto, más que los cielos. Señor, tú eres alto, más que los cielos. Señor, tú eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, tú eres alto, más que los cielos. Señor, tú eres alto, más que los cielos. Señor, tú eres alto, más que los cielos. Señor, tú eres grande, y por todas las edades lo serás. Una vez más, cántaselo, más que los cielos. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, Tú eres más que los cielos. Señor, tú eres fuerte, y por todas las edades lo será. Y por todas las edades lo serás, tú eres grande y por todas las edades lo serás. Y por todas las edades lo serás, tú eres grande y por todas las edades lo serás. Aleluya, grande eres, oh Dios, Dios los bendiga.